A partir del 1 de octubre se unifica en todas las regiones del país el salario mínimo a 70 pesos con 10 centavos, como una medida del gobierno federal para resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos. Esta cantidad todavía es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia. 70 pesos con 10 centavos representa un ingreso de 8.76 pesos por hora en una jornada laboral de 8 horas. En una de las cremerías del mercado de Santa Tere, el comerciante José González explica que se puede comprar con esta cantidad. Puedes tener varias opciones, aunque no muy completas. La primera sería un pan bimbo chico que te sale en 19 pesos, con el jamón más barato está en 80 pesos, puedes comprar medio kilo, sean 40 pesos y son 59, más un cuarto de crema que son los 71 pesos. Ya si quieres agregar algo, de tomas allá se pasó de los 80 con 10, te faltaría 90 centavos si quisieras comprar eso y alimentar a una familia, no sé, con el medio kilo te saldrían apenas, no sé, ocho sándwiches. De acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo, el 10% de la población económicamente activa de Jalisco percibe un salario mínimo al día y el sector de trabajadores que recibe de uno a dos salarios mínimos al día representa el 23%. Con 140 pesos con 20 centavos, que significan dos salarios mínimos al día, es decir, 17.52 pesos por hora, que se puede comprar. La señora Rocío Flores da un panorama. Si solamente comprara fruta y verdura, sí le alcanzaría, pero si ella nada más cuenta con esos 140 pesos al día que el marido le tenga que dar y con eso quiera ella apartar todo lo de su semana, no le gusta absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque a esos 140 pesos que tú me mencionas, hay que quitarle los servicios, hay que quitarle camiones, hay que quitarle el gas, la luz, teléfono. Aparte de eso, hay que separar un poco para la carne, para comer carne por lo menos unas dos veces a la semana y el kilo de carne anda arriba de los 130 pesos. Las mismas preguntas se hicieron a los patrones como Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, quien respondió que el salario mínimo era irreal y que el 90% de la población económicamente activa tiene ingresos por arriba de esa cantidad. Señaló que el sueldo mínimo en la industria ronda en 800 pesos a la semana, de casi dos salarios mínimos al día, aunque tampoco sea suficiente y se logra desvincular de obligaciones, multas y créditos, aclaró que no se puede aumentar por una iniciativa de ley. Si se hace a través de una iniciativa de ley, lo que va a provocar es que las empresas ya no compitan por precio, pierdan presencia en los mercados y esto va a ocasionar que haya despidos en vez de un incremento de empleos que estamos buscando generar. Por eso es un tema que se debe de estudiar a profundidad y debe de ir ligado al tema de la productividad y para eso se requiere hacer un plan estratégico donde esté sumado también gobierno, los industriales y podamos hacer un trabajo en paralelo donde haya algún tipo de subsidio que se vayan dando las cosas. Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Michel, consideró que el aumento en los salarios debe ser un tema que encabecen los sindicatos. Yo pienso que ese es un trabajo de los sindicatos que deben de empujar hacia un salario más justo para que realmente el mexicano que trabaja honestamente, su salario mínimo sea más elevado, pero eso es ya cuestión del sindicato y de los empresarios que lo acepten. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.